Con la Paola Superreina La conocí en la cumbia Que la extraña Miguelito Vargas Tregó su vida y sus amores ¿Cómo se llama? Y con el sonar de los tambores Eso para Eden, Octavio y Tema para Miguel ¿Cómo se llama? La banda de la mandalena Mechuca Cumbia, cumbia, mera Baila sabrosito la cumbia Cumbia, cumbia, mera Baila sabrosito esta cumbia que es mi tierra Vamos a bailar esa noche Y yo la conocí en la cumbiamba Vámonos Ricky, toda la banda ¿Cómo se llama? Toda la banda de la tercera El pinche jamón que es un dolor Ames cabrón Escucha eso Parece tu tocada cabrón Ahí te va Para video filmación de Roy Que mal agradecido Y el famosísimo Astraboy Al conocí en la cumbia Y la banda Petacas Para Rodrigo Su vida y sus amores Vamos a llamarlo Y con el sonar de los tambores Para Angelito de Zapalapa Ella me enseñó cómo se amaba Cumbia, cumbia, mera Cumbia, cumbia, mera Y la paola superreina Como en la extraña Miguelito Vargas Está fría su cama del lado derecho ¿Verdad Miguelito Vargas? Ah Ah, lo ama A Miguelito Vargas Paola superreina Ahí va Súbele pareja Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa Cuando la noche Y entre besos y besos Con derroche Juramos señales Se llama cumbia, 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 mera Cumbia, cumbia, mera Bailas a vos Siento la cumbia Pa que escandela Échale Cumbia, cumbia, mera Bailas a vos Siento esta cumbia Esa cumbia de mi tierra Venga Cumbia, cumbia, mera Bailas a vos Siento esta cumbia Que es mi tierra Esa noche con el sabor De sonido Vamos a bailar Dice así, mira Vamos a bailar Dice así, mira Escúchala Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa Cumbia, cosa con la noche Cumbia, cumbia, mera Cumbia, cumbia, mera Baila sabrosito La cumbia Pa que escandela Cumbia, cumbia, mera Baila sabrosito Esta cumbia De mi tierra Cumbia, cumbia, mera 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 Tómale cincuenta a tus cabrones, sí señor Acávate el pinche rollo, famoso largo Ah, qué pinche dolor de huevos es este, cabrón Vamos a bailar, esa noche que canta los sonidos en México, sonido cóndor Vamos a dedicar ese número para el famosísimo Chato Hoy, un saludo para el famoso Chato Sí señorito, la manda petacas A ver si nos manda alguien que corra este cabrón Bueno, vamos en esa noche a disfrutar Ese es el gigante de los sonidos en México, sonido cóndor Música, nos piden música cubana, música guaracha Vamos a sintetizar algo de la gran sonora matancera En otro estreno más que tenemos, sí señor Gracias a los nuevos ahijaditos, sí señor, ¿de quién? De Miguelito Vargas Se me hace que le han de dar un billetito a Miguelito Vargas, eh Mira, a Cira, ajá, ajá O mínimo sea de andar caldeando a alguien, Miguelito Vargas Sí señor, ¿ustedes por qué votan? ¿Por la lana? O por el apachurro Vamos a bailar, el tema nos dice Vámonos a bailar, esa noche, sonido cóndor Para ustedes, ahí va ¿Tú qué opinas Miguelito Vargas? Se me hace que te andas caldeando a la sobrina Se espera un reventón en grande En el centro de convención Controversia es la diferencia Vamos a hacer la diferencia, señores Ya se peinó María Toda la banda de la plaza centro Se vistió Con el dinero de Cuba Kevin y el pechugas No Tampón Sonaron los cañonazos Llegó mi familia allá Por el río de los mares y las muñecas del cha-cha-cha Échale pa'o en la superreina A ritmo, tambor y flores Las muchachas y Bernabé ¿Cómo se llama? Con una sobrematanza Sabrosito baila bien ¡Báilale! A ese ritmo de mi Cuba En el Congo quieren bailar ¿Cómo se llama? El ciro del bate y su aguanco número 3 Los hombres de negro de la unidad Vicente Guerrero En la casa de vecindad ¿Cómo se llama? Con un hotel y el traguito Sentados en el sofá Que se rompan los biches sueros Memo Amantes de la noche Proveces la diferencia Y la matanza Aza para Borreco de la Arnita Se la conoce Será la primera Siempre será La sonora matancera Proveces la diferencia Aza para Cacho Hasta el oriente Como sonora matancera Para Borreco de la familia Álvarez Ciudad Mesa Esa descarga Esa descarga matancera Esa descarga matancera Disco nuevo para toda la banda Disco nuevo para la flor más bella Ahora no anda trompuda El otro día quería besos Tremendito un Fernandito Y la Paola Superreina Y la Paola Superreina Se espera un reventón en grande En el centro de convención Proveces la diferencia Y la matancera Su anfitrión Homenaje a la matancera Y los aretes de la luna se vistió Disco nuevo Con el helero de Cuba Y Miguelito Vargas Y la sobrina Con el gigante de la Argentina Por el río Manzanares Y las muñes Y a Miguelito Chachá Para la esquina de la rumba A ritmo, tambor y flores Para la fobia Chachas Chorejano, guisado, nachito y necho Con una sobrematanza Cabrosito, barra La concha, chapocha Este ritmo es Cuba En el Congo quieren bailar El negrito del Vate y Subaguán En la rueda Miguelito Ruiz ¿Dónde están los rumberos? En la casa de vecindad Tomamos Homenaje a la Sentados en el sofá Sonora Matancera Ahí nomás Controversia es la diferencia Y la matancera Su anfitrión Para mí será la primera Siempre será La sonora matancera Controversia es la diferencia Y la matancera Su anfitrión Como sonaba su timbalito Cuando tocaba Oye, papayito Que se rompan Esos pinches cueros Y mamá y papá Jackson Controversia Ay, me debes una, papá Jackson La segunda temporada, papi De cadenas de amargura Ah, qué sabor Hay la masa Pero qué pinche sabor De la gran sonora matancera Música cubana Cubana, cubana Para Charlie Y su novia Brenna Que se aman Con sus micheladas Para toda la banda de la colmena El cuñado y el morde Para Coca, Sachi, Conautla La loma bonita Para mi carnal, Hugo El chaparro, Sala Cruz y el riniente De parte de los tiberos Para la chaparrita, Luisa Y para Chuchito, Giza Allá en Santa Julia Con sus grandes cantantes Vámonos a bailar Venga, 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 venga Como quieren bailar El negrito del bate Y su agua Para el famosísimo largo ¿Dónde están los rumberos? Mejor conocido como Gaby Toma, no teñe el traguito Sentados en el sofá ¿Cómo se llama? Que se rompan los putos sueros Escuchara Ver si es la diferencia Y la mata Será su anfitrión ¿Cómo se llama? Será la primera Siempre será La primera Es la diferencia Y la mata Será su anfitrión Como son Aza Paracoca Aza Chiconocla La loma bonita Para Edgar Díaz La familia Allá en Noglar, California Dale pinche panejota Toda la conormanía De Terruca El Ocine y los Changa Juniors Que se rompan los pinches sueros ¡Ay, namazo! César y sus pitufos Y el amigo Mario Casa llena, señores La banda de la colmena Para Club Emperadores de la Rumba ¡Qué sabor! ¡Ahí va! Aza Parandones, Mario Y el tierno ¿Cómo se llama, señor? Sober que la diferencia Y la matancera Y la matancera Son sus grandes cantantes La matancera La matancera Ha sido granda Y también santo Aza Paragodo Y el jabalí Adrián Nachuqui Para el Tete Rodrigo Hermita Zaragoza Para Carlita Y la matancera Y la matancera Y la matancera Para todos los rumberos La matancera Son sus pitufos Controversia te canta La matancera Son sus pitufos Vamos, se llama, señores Ahí nada más Ven corazón Tú no ves que no vivo sin ti Tus caricias Tus besos Tu amor Siempre me han hecho feliz Sin tu querer Yo no sé cómo vivir Mujer Pues cuando yo estoy solo sin ti Me siento enloquecer Ven corazón Tú no ves que no vivo sin ti Sin tu querer No puedo ser feliz Pero ven corazón Que levante la mano La banda soltera Aguardando tus besos Tu amor Tus caricias Que no olvidaré Ahora sí ya está el carro completo Ya llegan los amigos de César y sus pitufos Hace unos días nos estábamos acordando precisamente de César y sus pitufos Sí señor Recordando su Colombia Sí señor Santa Cruz Me llegó algo Sí señor Yo no sé cómo vivir La participación de Sonido Mundo Los primeros años De su celebración Aniversario Oh, qué hermoso recuerdo Sí señor Corazón Tú no ves que no vivo sin ti Hoy le damos la más cordial de todas las bienvenidas Quiero saludar a toda la organización Claudios de Calostop Hoy no nos invitaron tú El bello Nati y el Pato Un saludo especial por parte de Sonido Cóndor Vamos a bailar Si usted no tiene nada que hacer El día 21 Ya lo sabe Vámonos a la posada con Sonido Cóndor allá En el famoso puente de Don Olco Si usted va en metro El metro que le queda cerquita es la de Lolco Solamente va a caminar como tres o cuatro calles Y si va en metrobús Bueno, pues busque las líneas que lo lleven Sí señor A la estación Estación Manuel González y San Simón Saremos en la avenida San Simón Los boletos son absolutamente gratis Solamente tienen que estar comprando su diario El gráfico, sí señor Su periódico, el gráfico Y ahí en las hojas interiores van a venir Cómo se pueden ustedes ganar su boleto O si no a través de Audimix.com Sí señor Búsquenlo por Facebook Audimix la fuerza auditiva Verá seguramente alguno de ustedes lo tiene agregado Sí señor Maldito Facebook Sí señor Dije maldito Facebook Sí señor Muchos están En vez de estar haciéndole caso al sonido con uno de la posada Están etiquetando sus fotografías Están viendo sus mensajes Sí señor Y bueno Hoy En esta ocasión también queremos recordarles Que el 28 Estaremos en Lomas de Zaragoza Donde se baila y se goza Así es que Vamos a bailar Ha llegado el momento Mi nena Sí señor Para el pinche bigote brocha Antes me hablaba el hijo de la chingada Escúchala ¿Cómo se llama? Así sabroso mira No le baje la intensidad cabrón Déjale un solo color papi Escucha Nena Y nena Y hoy No puedo vivir Allá está bailando Miguelito el gemelo del sabor Tú no me quisiste Te lo digo Hoy Que supe la verdad Te escucha Hasta Baracón Hasta Baracón Y el Ramón Hasta Chico Nauta La banda de la Loma Bonita ¿Cómo se llama? Y dice así mira Nena Vuelve 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 Pronto Que yo Me voy a morir Del dolor Yo no sé El por qué Lo hiciste ¿Cómo se llama? Hacándome solo Ahora Sin fin Escucha el sabor Oye Oye Te habla el niño del pelo duro Su nombre Video filmación de Roy El bigote en brocha Para sonidos compadres desde la pequeña Cuba Vamos a bailar Ahí viene lo que a mí me gustaba Me gusta y me gustará Por los siglos de los siglos ¿Cómo se llama el sabor? La nena Y el bodoque de la ermita Zaragoza Escucha el sabor Otro cachito de nena papi Para la gran familia y el huracán De ti A zaparateto y el charpey A zaparacholo y los tanzanios Las leyes de la forma ¿Cómo se llama? Para toda la banda que viene de Santa Marta a Catidra Y lo más Y lo más de Zaragoza Los metagas y el chato Los ojos rojos A compito ¿Cómo les gusta esa rola? Nena Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Y yo Me voy a morir Y el famoso Astro Boy Yo no sé Y la amiga Susi Oye, lo hiciste Dejándome solo No anda a estar pedido Pinchastromoy Sí Oye Que te está cantando El niño del pelo duro Oye Escucha el sabor Que suena el sabor El piano Que suene el sabor El pinche piano La bruja de parte de Rodrigo Venga Ahí viene el piano Que llore ese pinche piano Para la familia Alonso Esta noche con ustedes Sonido Sonido Súbele papi Que vuelva a llorar el piano Ahí te va Ahí te va Para el famosísimo Largo Y toda la banda Allá en Tempito Colonia Morelos Colonia Morelos Ahí está, mira Y la Paola Superreina Y la Paola Superreina Escucha el sabor Escucha el sabor Linda simfonía de piano Señores Melodía inmortal El sonido cóndor Ahí te va Los ciernos y el lujo Para Rocky y Chaparro La Rocky y Anselmo Ahí te va Súbele pareja Último cachito de piano Súbele pinche pareja Último cachito de piano Que llore ese pinche pianote Vengo amante de la noche Que dice que también le gusta el piano ¿Sí? Va mi mi amor Lo sospeché del simple Ahí no va Ahí va No te olvidaré Solo pienso en ti No te olvidaré No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Y una vez les digo a los clubes de baile No le hagan a la calada Y vayan abriendo la rueda Desde ahorita Desde horitita Aún no sé Porque viene La melodía consentida De 2014 Con la que Cerramos con broche de oro ¿Sí, señor? Un éxito que presentamos allá En el aniversario Del mercado de Tacubita la Bella Que se vaya abriendo la rueda Sí, señor Y la chaparrita Luisa Que ya apartó un lugar Ya apartó un lugar Porque ella fue Madrina de ese número Mira Ya están abriendo la rueda Sí, señor Hoy La Paola Superreina Sí, señor ¿A quién extrañas, Paola Superreina? Sí, señor Aquí está indicando a quién extraña Vámonos a bailar Venga Y de nuevo Ahora sí, señores Hoy Un estreno aquí En la unidad Hermita Zaragoza Donde se baila Y se goza Ahí va Y de nuevo Misael Cruz Échale pinche chatro Ahora Como la rumba Andela En casa deña Merce Vamos a llamar Y como llegaba Estela También tocaban Bembé Ay, qué mulata más Andunga Esa mulata Merce Viva la rumba Que vive el Bembé Que vive Estela Y que viva Estela Y dónde están los rumberos Rumberos Hasta Baradán y la banda Changa Juniors Hasta el Estado de México Ocho Benji Y el puto de El Poca Se formó la rumba Andela ¿En dónde? En casa deña Merce Se formó la rumba Andela En casa deña Merce Asá para Robocomia Chiricuel Arturo, Alexis, Ronco Para Cayena y Raulito La banda de la cuatro Que viva la rumba Que viva el Bembé Que vive Estela Y también ya Merce Se formó Ay, nada más Se formó, se formó Se formó la rumba Andela Asá para Morro Morro Onidad de Ermita Para Maribel Se formó la rumbatela La familia Romero Cross Saludando a Rita, Quique, Aide Oye Mauricio Para Temena, que sale Recordando a Chupono, Diciembre, Petacas Unidad de Ermita, Zaragoza De parte de Luis Se formó la rumbatela Como goza esa mulata Como goza esa mulata Se formó, se formó Se formó la rumbatela Baila con negra en la casa Baila en casa de Manuela Se formó la rumbatela Se formó la rumbatela Pero bueno la verdad Ya se la están pidiendo a discos, Benji Y goza la candela Se formó la rumbatela Se formó la rumbatela Chomiguelito, eh Y en el piano Y en el piano El emperador El emperador César Para toda la M16 Allá en San Pablito De la Salpan Para Bone y el Rata Siempre con el gigante Cóndor Misael Cruz Y su señora Y su sonora ¿Qué no era su señora? ¿Quién más? Para el famoso Maga Para la banda de la plaza Teresa de parte De Yogi Sel Adolfo Ávila Echam, Ceddy, Richard Para Gaby y Jorge Hasta la victoria Siempre con sonido Cóndor Hasta allá Al centro Que se abra la pinche rueda Dale pareja César Y sus pintufos Y los super reyes Oscar de Tancubaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Toda la banda de Lomas De Zaragoza Santa Marta Catitla Para Samuel Soriano Y su señora Háganse del pinche puesto Con pinches borrachos No sorben Hace pa' allá Pinche bigote brocha Súbele pareja Se formó La Rumanela César Y sus pintufos Suave nada más Suave nada más Que se rompan los puntos buenos, señores Esa noche con ustedes Sonido Cóndor Vénganse ahora Ahí va Se formó Para el temelo del sabor Se formó la rumbandera Ay, ay, ay Para el tremendito Fernandito Se formó Se formó la rumbandera Vénganse ahora Como goza esa mulata Como mueve la cadera Se formó Se formó Se formó la rumbandera Ahí te va La negra en la casa Vénganse ahora Baila en casa de Manuela Se formó Se formó Se formó Se formó la rumbandera Vamos a bailar esa noche con ustedes Sonido Cóndor Para que goce la candela Para que goce la candela Se formó Se formó La rumbandera Y en el piano Y en el piano Y en el piano Y en el piano el emperador César César Machuca Y sus pitufos Oye que sabor Misael Cruz Y su señora Y su sonora Y Samuel Soriano Y su señora Bendigo barbero Suave nada más Suave nada más Suave nada más Ay, 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 cananea Que se rompan los ninches cueros Hay nada más Los cueros Aza para el diablo Y anacio El vengan Y un cabra Es Miguel El menómano de la salsa Toda la nueva era Vamos a bailar Rompen los cueros Y pa' vos la super reina ¿A quién extrañas Pa' vos la super reina? Dejaste una cama fría Pa' vos la super reina Ay, ay, ay Vamos a bailar Suave Navar Suave Navar Escucha el sabor de los cueros Para Juan Manuel y Juanito Rocco Ahí va Suave Navar Suave Navar Oye que pinche sabor de cuero Que se abra Escucha el sabor sonido condor Suave Navar Suave Navar Ya se va Ya se va Se formó Se formó la rumba Pero bueno la rumba te llama Pa' que baile la candela Se formó Se formó Se formó la rumba Andela Wey Y de nuevo Israel Cruz Y en su sonora De México Los grandes éxitos de la música De Gigante de los Sonidos en México Sonido Condor Un albino Hoy Un éxito más La música Inigualable Que bueno que lo ha bailado Que bueno que la gente ha disfrutado La música Del Gigante de los Sonidos en México Sonido Condor Hoy Agradeciéndonos de mano Ya viene la hora Del son montuno Si señor Queremos saludar a Juan